Salvador Alvarado, el hecho causó la movilización de diversas corporaciones de seguridad y el pánico entre la gente a los alrededores. Aproximadamente como a las 9 y 30 horas, rifles de alto poder sonaron fuerte a unos cuantos metros del sistema DIF de Salvador Alvarado, a escasos 30 metros del Boulevard Rosales, pues sujetos armados balearon la fachada de una casa propiedad de un conocido licenciado. Foto, el debate minutos después de las detonaciones, rápidamente al lugar de los hechos llegaron varias patrullas del ejército y policías municipales para ver de qué se trataba, incluso también arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado ya que se rumoraba que había personas muertas, pues según se había suscitado un enfrentamiento a balazos. Luego de que las autoridades policíacas acordonaron el área e impidieron el paso a decenas de curiosos que querían enterarse a detalle de lo acontecido, empezaron los trabajos de investigación, los cuales arrojaron como resultado el descubrimiento de cuatro casquillos percutidos de rifle AK-47, mejor conocido como, cuerno de chivo. Algunos testigos del hecho manifestaron que escucharon una discusión entre algunas personas, luego los disparos y la huida a toda velocidad de un automóvil, pero dijeron desconocer si habían, levantado, alguien o lo hirieron. La casa quedó con la puerta de enfrente abierta, pero completamente sola y nadie daba razón de dónde se encontraban sus propietarios, por tal motivo los agentes investigadores no se metieron al lugar para ver si en su interior había alguien muerto. En esta nota, delincuencia sistema de EIF movilización u Amuchil Corporaciones.